Ahora que Occidente ha entrado en histeria, desesperación y locura contra Rusia, nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle todo lo que podamos, modestamente, y todo lo que Rusia necesite comprar, todo. Aunque sabemos que Rusia tiene una superindustria y tiene también un sector agropecuario poderosísimo y un sector militar, Rusia es una potencia ya militar, económica, comercial, tecnológica, muy avanzada, pero modestamente Venezuela va a mantener todo su comercio, a todo nivel. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir a Rusia. El objetivo del imperio norteamericano y de la OTAN era rodearla militarmente. Y Rusia ha actuado, rodearla militarmente, incumpliendo todos los acuerdos firmados de la época de Gorbachev, de la época de Boris Yeltsin, incumpliendo todos los discursos, ofertas, promesas. Y ahora, bueno, desde Ucrania habían anunciado que iban a adquirir armas nucleares. Imagínense ustedes. ¿Ah? Pero la principal, yo se lo dije ayer, hablé con el presidente Vladimir Putin, como siempre hemos hablado, en un espíritu de amistad, de hermandad. Él me explicó ampliamente toda la operación militar especial, todo el marco en que se dio, todas las amenazas y acechanzas contra Rusia. Yo noté en el presidente Putin serenidad, sabiduría, fortaleza moral. Y efectivamente, yo le dije, Venezuela ha resistido modestamente un país pequeño, una guerra económica brutal. Las mismas medidas que anuncia Estados Unidos y Europa contra Rusia se le aplicaron a Venezuela completico en el año 2018, 19, 20, 21. ¿Y dónde está Venezuela? De pie, victoriosa, recuperándose, produciendo, construyendo, avanzando. Esa es la verdad. Le dije así al presidente Putin. Fue lo que le dije al presidente Putin. Estas guerras económicas se tienen que acabar. Las amenazas se tienen que acabar. Y la guerra mediática, brutal, de mentiras, campañas tendenciosas, nosotros también la enfrentamos y la derrotamos. Toda la guerra mediática y comunicacional de fex, news y mentiras, la derrotamos. También se lo dije a Putin en la conversación. También se lo dije. Ahora quieren, bueno, imagínense ustedes, persiguen a los rusos en el mundo. El director de una orquesta filarmónica, un gran compositor y director de orquestas rusos, lo votan de la orquesta filarmónica de un país europeo, porque es ruso, solo por ser ruso. ¿Cómo se llama eso? Xenofobia, racismo, persecución, violación de los derechos humanos. El dueño del equipo Chelsea, de la Premier League, es un ruso. Ibramovich lo persiguen para que venda el equipo. Y un comentario que quiero hacer. Un comentario. Las campañas internacionales. A los millonarios rusos, la prensa mediática, las campañas comunicacionales de CNN, de España, de Estados Unidos y Europa, los llama oligarcas. A los multimillonarios rusos, son oligarcas. Y hacen una campaña contra ellos, porque son oligarcas. Y hay que perseguirlos, desterrarlos, destruirlos, expropiarlos. Biden amenaza con expropiar a lo que él llama oligarcas rusos. ¿Multimillonarios rusos, capitalistas, son oligarcas? Y los multimillonarios estadounidenses, ¿cómo se llaman? Empresarios. ¿Cómo se llaman los multimillonarios europeos? ¿Cómo se llaman los multimillonarios de España? Porque hasta la prensa de centro izquierda de España llaman a los ricos rusos oligarcas. Para que ustedes vean la manipulación. Ah, son oligarcas. Se suman al lenguaje zamorista y bolivariano de Venezuela. Contra oligarquía. Ahora Biden es antioligarca. Ahora la élite europea proestadounidense es antioligárquica. Ahora ellos son antioligárquicas. Solamente le falta convertirse en antiimperialista también. Ahora son antiimperialistas. Biden es antioligárquico y antiimperialista. Para que ustedes vean la manipulación del lenguaje. Y hacen reportaje. Yo estaba viendo un periódico de centro izquierda de España llamado Público. Plegado totalmente a la campaña imperialista de Estados Unidos contra Rusia. Lamentablemente porque es uno de los pocos periódicos más o menos neutral que había en la prensa española. De verdad es vomitivo y asqueante la forma como la televisión y la prensa de España trata el conflicto de Rusia y Ucrania. Plegado, arrodillado, arrastrado a los intereses del imperio estadounidense en la región. Yo leía en público también un reportaje de los oligarcas. Entonces fue cuando empecé a pensar. ¿Por qué los multimillonarios capitalistas de Rusia son oligarcas y los multimillonarios españoles no son oligarcas? ¿Por qué Amancio Ortega, multimillonario, dueño de España, no es oligarca? ¿Cuál es la diferencia que hay? Le pregunto al periódico público. Ah, porque ellos asumen el lenguaje completo de las campañas internacionales. Para que ustedes vean cómo se manipula la opinión pública internacional. Fueron golpeando a Rusia, provocando a Rusia, rodeando a Rusia. Y han provocado la OTAN y Estados Unidos un conflicto muy peligroso. Venezuela apoya firmemente las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Y aspiramos a resultados favorables que restablezcan la paz y la tranquilidad en esa región. Y repudiamos las sanciones y las campañas contra Rusia. Y defendemos el derecho del pueblo ruso a la libertad económica. Contra el bloqueo. Repudiamos toda la campaña mediática. Miren lo que han hecho con Rusia Today y Sputnik. Ellos que se dicen defensores de la libertad de expresión. Y han prohibido en Estados Unidos, en Europa, y las plataformas internacionales, mediáticas y digitales, han prohibido los canales internacionales, Rusia Today y los medios de información Sputnik. Sputnik. ¿A qué le temen? Si ellos creen que tienen la razón y la verdad. Si ellos creen que tienen el poder. ¿A qué le temen? ¿A que los estadounidenses y los europeos se enteren de la verdad por Rusia Today y Sputnik? Y a eso le temen. Son muy débiles. Son muy débiles. Porque saben que se ha ido construyendo una opinión pública crítica en los Estados Unidos y en Europa. Yo comparto el criterio del intelectual Ignacio Ramonet con esta situación de Ucrania y de Rusia, con esta respuesta histérica, desproporcionada, de Estados Unidos y Europa contra Rusia. Y en Rusia, sencillamente, se está configurando una nueva edad geopolítica. Una nueva edad geopolítica. Y así pretendan imponer con el chantaje del dólar, del sistema financiero, del sistema comercial, así pretendan imponer un mundo unipolar donde sólo gobierne la élite de Estados Unidos, ha nacido una nueva edad geopolítica de un mundo totalmente multipolar, de nuevos polos de poder en el mundo. Y lo estamos viendo. El mundo está pariendo un corazón. Está pariendo una nueva razón. Un mundo multipolar. Por eso abogamos por la paz. Y esperamos que las reuniones que se están desarrollando en Bielorrusia, entre la parte rusa y la parte ucraniana, dé buenos resultados para que el mundo siga evolucionando, pero en paz, hacia una nueva edad geopolítica, de un mundo multipolar, pluricéntrico. Un mundo donde todos podamos vivir, existir y desarrollarnos. He dicho. Hoy hubo una reunión de la OPEC Plus. La OPEC Plus, oído, la OPEC Plus es una de las expresiones del mundo multipolar, porque es la instancia de negociación entre los países miembros de la OPEC, una veintena de países, y los países productores y exportadores de petróleo no miembros de la OPEC, donde está Rusia, nuestra hermana Rusia. Hoy se reunieron todos esos países, casi 50 países, se reunieron en videoconferencia. ¿Vieron el escenario del petróleo? El marcador Bren, por primera vez, llegó hoy a 112 dólares el barril. A esta hora que estamos hablando, está por encima de 110 dólares el barril. Producto de la locura de Estados Unidos, y de Europa, de sancionar a Rusia. El gas se disparó un 80% a los precios del gas. La gasolina se disparó, producto de la locura de Estados Unidos y de Europa, contra Rusia.